Bienvenidos a un nuevo capítulo con La Azucarera Argentina recorriendo nuestro hermoso país en busca de las recetas más ricas, dulces y caseras que hayas probado. Y te voy a dar la receta de estas pepas increíbles marmoladas con dulce de frambuesa. Arrancamos con la receta. Tenemos acá 100 gramos de manteca que tiene que estar pomada. Le vamos a incorporar 100 gramos de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla. Vamos a hacer como una crema, integrando muy bien la manteca con el azúcar hasta que se integre totalmente. Una vez que está listo, vamos a colocarle un huevo entero y una yema. Separamos la clara de la yema y la incorporamos. Integramos. Tengo acá harina, siempre 4 ceros, recordá, para pastelería. Le vamos a incorporar polo para hornear. Vamos mezclando hasta integrar la masa. Una vez que se une, ya está lista. Voy a separar un pedacito de la masa. Vamos a incorporarle el cacao y vamos a hacer que la masa tome el cacao de a poquito. La voy a mezclar junto con esta masa. Van a ver que entonces se pone de los dos colores. Corto en cuatro. Cada uno de estos va a ser un rollito. Cada rollito lo voy a cortar en cilindros, como si fueran gnocchis, igual. En una placa limpia, sin enmantecar ni enharinar, colocamos el cilindro apoyadito de uno de los lados. Y con el dedo este, el gordito, hacemos un huequito bien profundo donde va a ir la mermelada. Y vamos a colocar en el centro, bien relleno el huequito. Te ayudás con dos cucharitas, así es más fácil. Vamos a llevar a un horno precalentado, un horno de 180 a 200 grados, unos 8 a 10 minutos. Y vamos a tener unas pepas riquísimas. Mirá lo que son estas pepas recién salidas del horno. Hay un olorcito algo casero que se siente acá en el ambiente, impresionante. Dedícate a hacer algo dulce para compartir con tu familia y vas a ver lo bien que se siente.